¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Aquí en Ebre estamos en Resident Evil 6, en nuestra parte número 20 y como siempre me acompaña mi colega Pino. ¡Hola! Como siempre, haz un saludo de mierda. ¿Saludo? ¿Qué quieres? Bueno, datos rápidos. Si os fijáis, el ángulo de la cámara es distinto. Ahora se me ve de mi pedazo de espectorales esculpidos por los dioses griegos para arriba en vez de ser un ángulo diagonal. Yo os lo digo. Pero me lo han esculpido malamente, ¿sabes? Después de hacerme el molde se rompió porque era la arcilla de la mala, bueno, era de bronce. No, pero bronce, ¿eh? De bronce. Casi. Bueno, dice Pino que ahora tengo que conducir. Es la que te va a caer. Alguna vez te va a flipar, chaval. ¿Habéis jugado al Barnau? Pues, los que sepáis qué juego es, ya sabéis por dónde van los tiros. Un takedown triple. ¿Y eso qué significa? Que me metí en una hostia que me haré por tres. Takedown shanin, ¿eh? No, hostia. No, tío, no empiece. No empiece. No, hostia. Hostia, la cuesta donde tú vives es demasiado nazi, ¿eh? De verdad. Que va, que va. ¿Tú eres eso o eres tú? No sé, no sé, no. ¿Y yo? ¿Dos pantallas de carga? No me lo creo. Pues, sí. Casi, casi. Y hablo con el móvil 2, soy una puta madre. Me aseguraré. Estaremos ahí pronto. ¿Qué ha dicho? Bien, ya tenemos las coordenadas. Está cerca. Me aflamó un pedazo móvil. Si ven ahí, el caballito de ella esquivando, nena. ¿Cómo se usa esto? Están intentando ametrallarnos. Chame, sí, prete. Te he quedado parando misiles. Dios sabe cómo vamos a salir de esta. Dios, yo cabrón. Este es mi barrio, zorra. Deja, te tenés mala pinta, tío. ¡Qué guay! No me diste. Eso ha estado guay. No vices como Lord, ¿o carajo? Sí. No pensás lo que ha pegado, ¿no? ¿No ha ganado? No, vea. Se ha roto la cosa. Marquill por la mitad. ¿Ha saltado 30 edificios? Esta ciudad se está yendo al infierno. Deja verlo. Déjame disparar. Oye, dispara esa cosa, anda. Lo amo, chaval. Es que haces caballito, tío. ¿Te dejas? No, me tengo. Esto empieza a ser doloroso. Próxima vez robé una limusina. Conduces con el puto culo, cabrón. Y ahora vienen los valles. Agárrate tan fuerte como puedas. Mira, te mandas, tío. ¿Tú qué te crees que es esto? ¿Qué te ha quedado? ¡Horri! Está re equivocado, chino de mierda. ¿Más mierda? Muela. Con lo venga, me voy a salir. Tocando rodillas. Tocando rodillas y sin rodillas. Claro, está muerto. Muela. Yo no sé ni cómo le he dado el láser, ¿va? ¿O qué no se va a caer? Yo no sé ni cómo pasa por ahí. Cuidado que yo todavía puedo hacer que me toque los camiones. Rico, rico. No jodas. No jodas nada, cabrón. Nos matamos. Al nombre que le dispara que no puedo. Jake. ¿Jace de qué? Adiós, puta. Joder, cabrón. Sabe, hijo de puta. ¡Joder, cabrón! ¡Joder, cabrón! ¡Joder, cabrón! ¡Sí, que cueres! ¡Punche pendejo, güey! ¡Ya voy! ¡Ya voy, güey! ¿Por qué me haces tanta gracia? ¡Corre! ¡Joder, por qué mueres, eh! ¡Mueres, mueres! ¡No lo sabías! ¡Joder, cabrón! No es que muere yo, que se muere él, ¿sabes? Vamos que ha muerto. Se ha muerto él también, no jodas. Tengo que esquivar las varas, ¿vale? Tengo contra el coche. Él ha sido el primer damnificado. Bueno, ahí va. ¡Jake! ¡Joder, perra! ¡Pinta sea! ¡No veas! ¡Ya no quedes ni un pato! ¡Esto ahora tengo que apurrar a la AKE! ¡No puedo más! ¡Sí, que puedes! ¡Ya voy! ¡Sí, tú puedes! ¡No, let me, por favor! ¡No, let me, por favor! ¡Vamos acá, hermano! ¡Muerto! ¡Tubia! ¡No, ven, que espupada, ¿no? ¡No, no, vale! ¡No, no jodas, oye! ¡Se han matado Paco! ¡No, vamos, soy yo! ¡No hay disparada! ¡No, ¿cómo ha sido el coche? ¡Se me ha ido toda la moto! Bueno, ¡He muerto el primer día! ¡Pss! Han muerto los dos. Los dos no se las han muerto. No. Pero esa después de la gente bien. Mucho más que no es tan difícil. ¿Estás bien? ¿Qué ha sido cierto? ¡Sí! ¡Buena reacción! A ver, esto no lo he hecho con otro 4 veces. No, yo estoy bien veterano, tío También me lo he pasado ¿Qué iba eso? ¿Qué le he dado? Le he dado, te lo juro que le he dado Me ha aparecido con retraso Es que no me ha aparecido ni que le diera ningún botón Creo que eso lo tienes que dar tú Le he dado Pero tío, muerte tras muerte, kill la kill Kill la kill La Ambroke Si La Ambroke La Ambroke Le he dado con retraso Me ha quedado en la película de Bolivon, tío Que caso Que la del tío con el caballo que se ha llevado por debajo de uno de estos Y al caballo se ha quedado en ese tuba que se ha llevado por debajo de uno de estos Como si fuera unos botos, ¿no? Me ha dado Eso no me gasta la munición de la Pichona Es que no la gasta toda Que no he visto las señales, que el líquido se me jodó Si, si, con el depósito perfectamente te reventaban la moto con la helicóptero Imaginas que me hubiera dejado disparar y me hubiera pegado la cabeza Que flipada Este es como un autobús, es de la M.T. Rie Si, que llegaba tarde, no te jodas Pues que venga Pues ha enfauneado el camión ¿no? Lo que yo he visto como lo hemos pasado Ha hecho Fumangeki Shiningen y ha aparecido ahí ¿sabes? Camuy ha aparecido Pero de tirona ¿sabes? Yo creo que esto lo vemos a la gente, en vez de por ver el juego, por reírse de nosotros Ha aparecido Obito y nos ha hecho Camuy También puede hacerlo Kakashi Ya bro, vienes el malo Oh pero el camión si es un coche ¿Qué? Ok Hijo de puta Hijo de puta Dígame Camuy Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Esa es un cambio que nos matamos Venga que venimos Ah no... Esa no tiene turbo o algo Esto no no tiene turbo o algo No voy a agarrarte el helicóptero El helicóptero Una versión de 60 no a escope para pegarlo a un policía Bueno mira Un 180 no a escope 4x20 Да Dale cagada de trillion Si no, tuviéramos ya bastantes problemas Pero tienes que esquivar concha ¡Cuidado! ¡Ya vamos! ¡Agárrate! He visto como lo atravesaba No, a ver si me equivoco, subí pantalla 5 Disparo, ahora disparo Salto épico en el GTA Es que esto era en verdad un anuncio de la Yamaha De la moto, ¿no? ¿La Yamaha? ¿Kawasaki Ninja? ¿Kawasaki o Honda? ¿Kawasaki? ¿Kawasaki? ¿Kawasaki Ninja? ¿Kawasaki Honda? ¿Kawasaki Honda? ¿Kawasaki Honda? ¿Kawasaki Honda? Mira, una moto Subaru, tío Es decir, la han metido en fuego La han disparado Se ha metido contra todas las paredes Ahora se ha metido con una farola y revienta ¡Qué manera, eh! ¡Joder! Alergia is coming Sí, alergia ¡Fantopana! No, no, chame, no, corre un poco Respira bien ¡Parece que Redskins y Boy Scout también está aquí! La primavera va a sacar a la arterla ¡Poder, me ha caído con su puta madre! ¡Kriss y su Boy Scout! ¡Parece que Redskins y Boy Scout también está aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡El equipo de Chris nos protegerá! ¡No necesitamos su ayuda! ¡Tampoco se la he pedido! ¡Sí! ¡Qué gran detalleta! ¡Qué gran detalleta! ¡Vale, vale! ¡Baste de hablar de Redskins! ¡Dios, qué tostón! ¡Son celos! ¡Sí! ¡Estos tipos no saben con quién se las están jugando! ¡Es hora de darles una pista! ¡Mira que metralleta más guapate! ¿Eh? ¡Hostia! ¡Con la cara! ¡Sí! ¡Nos la van a terminar el capítulo ya! ¡Pero no dice nada de eso! ¡Sí! ¡Al final el capítulo lo dice! ¡Ahora puede usar la... ¡Ahora tiene el avión comando! ¡No! ¡El helicóptero de mierda! ¿Sabes? ¡Sí! ¡Está con todos tus muertos! ¡Mire! ¡Se queda un mal gilipollas! ¡Efuja! ¡Hay que cacer! ¡Aguantad! ¡Mira como pone... quiere ver como pone la descarga un puto hombre! ¡Nengan a guardar atento! ¡Nengan a guardar atento! ¡¿Estás conmigo?! ¡Mirame, vierame, vierame! ¡Mirame, vierame! ¡Mirame! Eso lo hice yo en la de... la de Leon lo más útil que has hecho en este capítulo ha sido dispararle a un taque de gasolina necesito visual del EF se han cargado los de la BSA pero este es de la BSA y nos está disparando me voy a llegar a su puta madre, vamos ¿qué pasa? que el E-Control ese de que es no, el E-Control de los malos vale y yo que creía que estaríamos aquí toda la noche ¡por fin! Factor X no, Fear Factor se llamaba, ¿no? sí eso no, no, Fear Factor era lo de que... sí, la hace puta muy grande no, lo que tú dices era lo de los ninjas, el camino del ninja o algo de eso eh... Ninja Warrior eso, que era eso, era el camino del ninja no vaya no, pero no es probaca pues coge, se va a presentar uno y entra uno desnudo y se la hace con la polla, tío me voy a decir sí, sí, te queda con ese legionario mínimo, niño legionario ese tiene que ser caballero Jedi, vamos, vamos macho alfa lo hemos plateado ahí, nada yo me cago en tu puta madre, pero vamos, con todas las letras es que no tengo aceleradas, tío, si no... no, no le he gastado, le he gastado, le he gastado tengo unos cuantos explosivos, que podrían igualar las cosas ok, y como se llama ese explosivo eh... bueno... espera he quitado dos saltamotos del medio aquí al momento ok, no te voy a entrar y vale ok, maté hay, ostia, nos hemos tomado aquí al barrojar ok, ahora... venga, dale al barrojar let's go ¡Joder! ¡Está bien! ¡Ya está! Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Supositores de Glycerina Robi. Es cuando te meten con Elephant Kiever. ¡Pues! ¡Pues! Es cuando te meten con Elephant Kiever, tío. ¿Qué? Yo he tirado las cegadoras. Yo he tirado 6 cegadoras, ¿sabes? O sea, es que ni me he rayado la cabeza. He tirado 10. ¡Me imaginas! ¡Dos he estado de 5! Yo me he quedado con... ¡Dos he estado de 5 y una! Imagina. Imagina si tuviera un arma de verdad, ¿sabes? ¿Te imaginas ser millonario? Sí, porque otra cosa es igual. Dice el tío. Pues me transformo. Pues te mato de un tiro. ¿Dónde está el helicóptero aquí? El helicóptero... Aduaneras. ¡Puto! 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 A ver, si? Si, es raro El disco se esta rompiendo Rala Que vista, eh? El disco duro es de los mas viejos que tengo, eh? Todo eso Es que el cabno se mueve un huevo y no le puedo dar Tranquilo que se esta ya me de muero Tiene el móvil A ver si se le puedo botar Pues nada, subí otra vez como un bonger Subí otra vez como un bonger No, no, no... Corre, sube Ya estoy Que puto amo soy Me han atacado y esto lo he esquivado Hablando con el móvil y jugando con una mano Uy, ahí hay esa última Puto carga Ya, si tengo contacto Está ricochando Está ricochando Está ricochando Uy, si queda fuerte le ha reventado la cabeza Bajo al aire Te vieron y te golpean ¡Olé! Esa mirada de que están destinados a darse amor Venga, vamos Hay que evitar cualquier tipo de contacto ¿Sabe él que Wesker era mi padre? No lo creo ¿Por qué? Por nada, supongo que simplemente le caigo mal Joder, ¿no? Que autoestima Madre mía A ver, por lo menos es sincero Mercedes Se sintió sincero Mercedes No me quedan balas No le importa Si, joder Ahora me suena a mi el móvil Cinco euros a que es el censo de error ¿Te imagino? Tiene pinta Ya lo has apostado a eso un par de días, eh Todavía no has ganado un duro, ¿no? No, no, las he ganado todas ¿Has visto el tipo de helicóptero que nos mandaron? Un aparato así cuesta unos 15 millones de dólares Si que es rentable el terrorismo Vamos a dedicar nosotros a un gran terrorismo A ver, ha sido una youtuber de esta Que tiene uno de mis suscriptores Que me ha... A ver A ver A ver Mira esto se lo ha quedado el Piatra y no me Oye, esos terroristas también han usado armas biológicas en nuestro país No jodas Mira, que un hembra Cherry Y tu eres el unico que puede salvar Eh, espera, ¿qué? ¿Dónde? Vaya mierda Sin presiones Pues... Salto de la aguila Eh Putos Municiones ¿Tú haces guay o qué, chaval? Claro Me pongo un pie Me cago en... Vamos a hacerle un regalito Deja una carga aquí Tío, quita, 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 quita ¡Quita! ¡Quita! ¡Vale! ¡Hala, peper! A ver Tengo unas balas Que son supositorios De obligación a Roby ¡CHIDORI! Me va a tener que dar con el Chidori, chaval Qué puto vamos a ver Vamos a tener que dar con el Patamori Es una envidiosa Yo tengo el Chidori, tú Eh Tú tienes solo el Taijutsu Es demasiado básico Sí El Taijutsu Es que Los que hayáis visto en la ruta Hasta el último capítulo Al final se demuestra Que el Taijutsu es súper fuerte Claro Prácticamente el final de la ruta Es una demostración De que Los tres tipos de Técnicas Juntas son invencibles Imposibles Al final lo que se demuestra Es que Los hijos de Calguya Son unos hijos De puta También se demuestra Que eso Que Cada uno de los tres Utiliza un tipo de técnica distinta ¿Sabes? Cuidado Joder Joder Tanto hay agua Me cago un sumo muerto Según como se pongan Solo una cosa u otra ¿No? No sé El otro se puso como medio de pie Estirando como el brazo, ¿no? Y ha salido uno de púas Vamos a fijarnos, por si acaso Yo es que creo que se pueden destruir con esto Sí, pero bueno, se duró un montón Voy a por el tercero Con esto no, tío Sí, pero tarda Y encima gastas balas por la cara A ver si no sale, si no De eso es lo que toca Cargármelo con el Chidori Uy ¿Me puedo inmolar? No, no Te miro Y te reviento Hola, Joakbar No, pues Tío, odio cuando me haces eso Tío, estoy haciendo algo Paso por al lado de una valla O de un desnivel que se puede bajar Y lo voy a hacer directamente al plan Te suena esta parte Eso es lo que te digo No me digas Tenemos que encontrar el modo de entrar ahí Con una hierba verde más consigo seis Mira aquí Aquí vale, hay que se suba Venga, vamos Vámonos, átomos ¡Wii! ¡Ja, Ninja Warrior! Suba ¿Eh? ¿Eh? Estas tontas ¡Sherry! ¡Está abierta! Venga Gracias, Sara Ahí viene ¿Cómo has te lo puedo dar de Carmina? ¿Cómo has? ¿Cómo has? A ver Bueno, munición de metralletas a paso Tengo ciento metralletas A ver O sea, me queda La munición de metralletas Se gasta como nada, ¿sabes? Sí, pero Tengo dos stats de 60 Y después tengo Lo demás que solo tengo una stat De cada munición ¡Ahí! ¡Venga! ¡Otro Chidori! ¿Verdad? Y... ¡Venga! ¡Oh! Toma, wombo, wombo Una pregunta que daba a ti, Pino Y llamaba a todo el mundo Cuando escuchasteis lo de No, se apagáis, sensei ¿Cómo os quedasteis? Porque yo me quedé ¿What? ¿No lo has visto? Tío, me salí a estrolar los dos por los juegos ¡Ya! ¡Maito, gai! ¡Oh! ¡Usted no lo has visto! Uno se ha flipado Le dije, chaval, así, ¿no? Te vas a comer una polla muy gordo ¡Muy bien! ¡Venga! 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 Hay que abrir una puerta Que ahora ven y Finn nos la abre Eso fue un cachondeo, tío ¡Venga! ¿Te necesitas aquí en la puerta? Viene Finn y hace fun y la abre En plan de... Eso era un canteo, ¿sabes? ¡Eh! ¡Arma! 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 ¡Au! ¡Escopeta! ¡Jaybreaker! ¡Caso! ¡Breaker Jay! Espera ¿Te ha petado algo o qué? No, que... Es una hierba y no pueden cogerle Tiene que tener una cosa ¡Ah! ¡Vale! Tengo hierba Tengo hierba Tengo melo ¡Ya leas mal! ¿Cuántos puntacos son? Cuatro mil Yo tendré ya como un millón Nunca los gasto Me voy a pasar el juego Y ni siquiera he subido Ninguna habilidad nivel 3 ¡Uy! ¡Perdón! Está aquí en el armario ¡Hostia! La itaca La escopeta de Leon Y la de Chris Y la de Sheva Y la de todo el mundo Que se ha comprado una putadita ¡Cacoleo! No, pero me suele que sale la campaña ¡Ah, vale! ¡A Sherry, hija! Bájate cuando pueda ¡Guau! ¡Con todas las rabadillas! ¿Estás bien? He pasado por cosas peores Pero no tengo tu factor curativo A pesar de la caída Sí que siento ¡No ve, chaval! ¡No ve! Muerto en patineta Bueno, lo llevo Lo hecha ¡Ey! ¡Ah, oh! Yo, 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 yo ¿Qué le pasa? ¿No? ¿Qué le pasa? ¿No? ¿Qué le pasa? ¿Puedes bajar? Necesita algún tipo de ayuda Estoy matándolo simplemente ¡Ah, vale, vale! ¡Tío! ¡Le dan la cabeza! ¡No me estás contando! ¡No me estás contando! ¡Tío! ¡Ey! ¡Venga! ¡Nove! A otra vez, no, un tiranaco El hijo de oro está petando Bien, ya está la mierda Esos bichos Por cierto, te voy a enseñar que hay un problema Venga Que no sé si lo puedes coger tú Todo tapa al pecho, es que lo he cogido de arriba No, parece que aquí no puedo cogerlo ¿Dónde está más o menos? Más allá del muro ¿Qué no se puede subir? Literalmente, más allá del muro que vemos aquí Joder, pues no Tiene que ser de arriba Si voy arriba, chumbo Solo caché Joder No, 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 se puede coger, se puede coger Esperad, chicos Ah, vale, desde ahí se puede, ¿no? Sí, vamos, tiene otra pinta Os ponéis desde aquí que está ahí, ¿eh? Hacia así, para vosotros Bueno, ya está Vale, vale, vale Es que lo he visto de rojo y mira Si está ahí Con Sherry simplemente es más fácil Tiene que es la misma mierda Tú lo coges desde arriba y yo lo cojo antes de seguir la historia Ahora esto me encanta Y a ti te va Más moto Gracias Eh, porque, ¿qué hace el señor Muñoz aquí? Allí no conocías la versión... Versión low cost Versión 3.2 Joder, Joder No te acerques demasiado Te harás pedazos No, co, lo tomo en cuenta también Gracias, gracias, guapa ¿Ha pegado una hostia al llavo? Sí, sí, lo he visto ¿Ha dado munición en la granada? Gracias, guapo Uy, mierda Se ha volvido hacia No, no, no Recarga Vamos flipando Venga, vamos flipando Esperá del flipado Venga, venga Llega un montón No, va aturdido Venga, y... ¡Paa! ¡Joder! 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 A ver, ahora, hombre. Oh, me rompes el mío cuore, me rompes el mío cuore. Le has hecho un bros, Ramsey-Bolton. A Ross-Bolton. Le he hecho un stat, así que. Pero así de claro, vamos. Si le doy a puñada, no. Ya se sentió caro. Ese capítulo es muy vasto, tío. Basto, dice, colega. Yo me quedé cuajadísimo. Yo no me he esperado, pero nada. Mi hermano sí que se ha leído los libros. A coño. La víbora. Si yo la víbora no me lo esperaba, mi hermano ya lo sabía. Eso sí. Ahí es donde iba el lío. Es estadounidense. No, va a ser de aduana, gilipollas. A ver. Espérate que seguro que tengo algo para tirar. Su puta madre. Espérate. Y voy a tirar a la cegadora. Ah, no, no me queda. Ah, sí, sí me queda. A ver. Sí o no te queda, que me he perdido. Ya, sí. Ya está, ya la he tirado. Voy a coger la ambición de rifle. Es que no tengo nada para tirar, tío. Yo he tirado tanto las cargas explosivas como las cegadoras. Y... ¡Pum! Es que son malas para el elefante Kiger. No es... ¿León? Eh... Está todo celoso, eh. Guay, vale. Me dijeron que eras agente. ¿A qué has venido? A buscar al culpable de todo. El consejero de seguridad nacional, Simons. ¿Qué? Debe tratarse de un error. Estoy a sus órdenes. ¿Es tu superior? Ahora mismo vamos a reunirnos con él. ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Yo me ocupo de esto! A ver, colegas, a ver, está todo hecho por la llave de salido, ¿no? Está en plan... ¡¿Dónde está?! ¿Y más cosas te salvo? No, sólo la vida. Se me va a caer el mando Te has caído, te lo he caído No, la cosa es que se ha grabado el movimiento y la cara que he puesto Es como el volante Si ¿Has cruzado de verdad? Se ha caído hasta debajo de la pisa Se ha estado oculto en el barco ¿Otra vez él? ¿Amigo tuyo? Es como una exnovia, no sabe cuándo rendirse Bienvenido al club De verdad, León tuvo que sufrir a Nemesis Al final... ¿A quién? A un tira Ah vale Ah verdad, se me va a gustar Vale Vale Hija Lo que es que va para el lado y me hace levantar a los BP un poco arriesgada A ver ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? No, no. No Ese, no. No, no. No, no. ¿Qué va a pasar? Se ha bugueadito para visitar Pero es el bugueadito para visitar Perdón No pasa nada, hombre Manta alergia, tío, que asco Sabemos que he estado todos mal hechos Pena Es un sudadre Voy para allá porque se ha bajado de la plataforma para la puta cara Esto queda como por parejitas Ah, no, espérate Que Leon es autoserviciente, no como otras No, vea Te la he medido Vamos El ojo de Sauro Y ahora me cambié con la siesa esta Hijo de Y otra es un tiro Tiro grande El hijo duro está empezando a morirse Tiro grande Porque está casi vacío No ves Como casi vacío Casi vacío es que tiene 900 gigas libres Casi vacío es que tiene 900 gigas libres Impresionante ¿Qué tengo que hacer para ayudarte? Uy, voy a aguantar Ah bueno, como una ayuda No estás bien de la cabeza No estás bien de la cabeza No tengo que ir a Leon de mecánico Aguanta que no te mates Es que Es que Me ha pisado y no me he muerto Estivado una hierba Ah bueno, ese brazo Síguete En la cajita de juguetes Y ahora se pone El rascador El rascador era lo que hubo ayer Lo que yo decía Indestructible Igual no Pero eso no quiere decir que se lo pongamos fácil Adiós, machote No, no, te metes la cabeza y dice Adiós, machote Adiós, chica Dice Odor Odor, Odor Se ha teletransportado, ¿lo has visto? ¿Y otro tirón? ¿El tirón en el juego en sí o el tirón en la grabación? Sí, tirón en sí Porque yo me estoy moviendo Y yo me veo en tiempo real El juego, ¿no? Ya, ya, ya No hace falta que lo jure Que en la escritura No puede ser No simplemente está sucio y ya está ¿El conector? Lo que sea Puede ser Si, el sata Si Le pegas un poco de aire y ala Allí me reuniré con Simmons Escuchas, Jerry Hasta que lleguemos tienes que Que, 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 eh, que Ahora sí No de qué, eh A ver, vamos a ver un cepillo limpio Lo que dice es que no le pasará nada ¿Vale? ¿Vale? Tienes razón Vamos, DT Vale, vale, avanza Avanza hacia el objetivo Avanza hacia el objetivo Eh, no se puede por ahí Oh, yerba Yerba, que te quiero, yerba Digo, verde, que te quiero, verde ¿Vale? 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 Y tira a la pared Oye, espera, que veo algo ahí Eh, eh, otra yerba Yerba, que te quiero, yerba Cago en la puta No voy a estar con los flejes No voy a estar con los flejes Hijo de ti, no voy a dejar, macho Cago Normal, con esos filetacos Si, ¿no? No, vea Te vas a hacer un septo Que no tienes ni siquiera que hacer la puta perforación Imagina ¡Imagina, primo! Imagina Uff Si yo fuera rico Kuchen está más adelante En la boca del río De acuerdo, venga Oye, que hay que ir a Kuchen Te preocupas, Simons Pa' mí que no te van a pagar, eh, macho Jejeje ¿Te has dado cuenta? Pa' mí que te lo van a hacer afiado, ¿eh? Vale ¿Sabes eso? Te van a decir, te lo pago, te hago un pagar, eh Me lo pago a mí Ahora es en la parte de la barcita Ahora es en la parte de la barcita Ahora es en la parte de la barcita que no me ha ayudado, ¿eh? Si, claro, desde ahí arriba Jake, no es que sea subnormal, es que de jodos Se puede armarse armales A nadie se le ocurrió cortar la braza de la motosierra A ver qué ha pasado ¡SANTO DIOS! ¡CUIDADO! ¡Venga! Hoy no vamos a tener un respiro, eh Venga, cura ceradarras ¿Qué te lo van a retocinar? ¡La cobra salta! Venga, no salta tanto Bueno, no salta tanto cuando le sale la punta del dulce, vamos ¡Venga! ¡Ah, bueno! ¡Está venido a jungla! ¡Ese es el capullo! ¡No salen! ¡No, no! ¡No, no! ¡Apártate! Oh, eh, no se me ha quedado cogido Me está pagando solo lagazo A tu también, ¿no? Sí Uy, ya está Bueno, no me voy a quedar No, no me voy a quedar No nos disparan, nos ayudan Serán tus amiguitos de la BSA Oh, mierda Oh, gracias por la yerba Tienes por de hijos, hermano A ver Toma Bueno, nada más de que Jade tiene una rama ahí, etarra, a ver Creo que está muerto Hostia, pero tú dices que mis chistes son puta mierda, ¿no? Sí Lo son, lo son, no te preocupes Ayer leí una viñeta en la que decía Si un terrorista de crisis te viola siendo hombre, te ha hecho un analisis Y yo pensando Y yo quería que mis chistes en una mierda Por favor, maten a esa persona antes de que pongan huevos Al igual que a ti Antes de que tengas de sentencia Hola, es que la mecha de ocho es que miden pequeños los huevos con la bicicleta Para mí Encontré otra embarcación Que no Bueno Para mí Para mí, que yo entiendo Una especie de luz o algo así en el agua Oh, tiburón Qué grande Ok, y ahora toca Vamos llegando a la ciudad Vamos La gira a tope justo cuando vaya a chocar Ha partido hasta el eje, ¿vale? Ya, a ver, pero se ha cerrado, ¿eh? Mira, tira, tira Nada, a ver, cuando me dices le doy Si, eso tiene un sistema por sistema lo ha crujido Hostia Tío, cuidado con eso, eso es un monte de hecho No jodas Primero que digo, primero que hace Este chaval mongolo, tío Yo si te he dado a ti también, gilipollas Bueno, malado, el chaval, el chaval Vale, ya hemos llegado Aparcado Ah, vale, ahora venía El gilipollas este, ¿no? Si Venga, ya, ¿en serio? Es que no tenías otra vez, ¿vale? Y otro de Dronefelo, ¿esto qué mierda es? Están pegando los lagazos, pero preciosos Está pegando los lagazos, pero preciosos ¿Qué demonios ha sido eso? No lo sé, pero acaban de salvarme la vida Así es, ese es el punto de encuentro El peor vieje es del titán No, no te creas, nunca has intentado ir a ver Tío, que están muertos, que a mí no me llames Soy un agente activo Déjame en paz ¿Eres tú, Tarzan? Es Tarzan Cuidado, radioactivo, ¿no? Y así es como se hace el esloom Vamos a ver No he jugado un puto repelús ¿Sí? Casi Vale, vamos cuanto antes El jefe sigue controlando Si te fijas, Sherry está jugando a Simondite Sí, prácticamente Simondite El chiste más malo del día Vamos, vamos Vamos a mirar a ver si hay alguna insignia Estoy apuntado por mirar, eh No he visto Por aquí parece que no Ahora Dan nos hace la lista Minuto 1, minuto 2, minuto 5, minuto 20 Minuto de... Minuto del 25 al 30 ¿Por qué? Porque hay una que te va siguiendo Si Leon acertó con Simons Quiero que huyas Ocurra lo que ocurra Bien, ahorita la montaña Y hazte, cabrero Busca a una persona llamada Koke Cuando me voy a la tierra Ven en algo que dé mejor sombra Sabes de que pelees, ¿no? Suena, o no, no, cargo Por ahí, ya Agente Virgen Justo tiempo Arresta a esos dos Y llévatelos, por favor Me han dicho que estuvo implicado en el ataque ¿Es cierto? Es que van por las calles Gritándoselo a quien esté escuchando Contésteme Es por el bien de los Estados Unidos Y la seguridad mundial No veo cómo matar al presidente Puede ser bueno para el país ¿El presidente está muerto? Eso Se lo podemos agradecer a Lio No, si, cabrón A Lio Acabad con ellos No, matos Esos malos No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Esos dos todavía nos sirven Deberíais ser más prudentes Vale, vale ¿Cuál es el plan? No ve ¿Puedes llegar a esa puerta? ¿Por qué no vamos a por ellos? Porque solo tú puedes cuidar de Sher Ahora Tengo un cambio de cuerpo Aquí hay información Que podría detener el Biggeste Simons la quiere Gracias Llamaré al Foz Y solicitaré protección ¡En marcha! ¡No! Estamos acabando con todo eso Todo el juego Sí Era mentira Ahora se va a hacer cabrero, tío ¡Muy con las cabriñas! Bueno, y aquí es donde empieza la película ¡No, güey! ¡Es! ¡Es! ¡Es falta! ¡Muy con muscula! ¡No un bea como hajifra el hijo de puta! ¡Venga! ¡Osa el callo o qué! SHORTING GANGS KAMUYO Bueno, que final algo para el capítulo 4 Está guay, me ha gustado Ha quitado pecha de precisión, pero esto por la mirada de la zona de los motos No ha quitado pecha de punto de media, porque por mi cuerpo me muerto 5 veces Exactamente Ha derribado a 10 Yabok en motos Ah, bueno si, eso lo hacías tú Ha salvado a la vida a un compañero Yo también Tiempo rango A, veces muerto rango A Coño, una A habiendo muerto 5 veces Todo lo mucho mismo Precisión C, precisión B Es que mira la precisión que tiene yo ahora Yo estoy hablando de la moto, sabes Claro Estabas tú que apuntas bien cabrón Bueno, muchas gracias por ver este capítulo Ya sabéis que seguiréis ver los anteriores De esta o de las otras Están todas en la misma lista de reproducción Y cada una en la suya propia Sí, muchas gracias por ver este vídeo ahí Hasta ahora Hasta pronto Hasta pronto